Si hicieron el reparto de utilidades el día de ayer, antes del mediodía, llegó los depósitos, ¿no? La primera vez que la empresa da, en teoría, buenas utilidades. Y lo que pasó después es que, como eso es las 6 de la tarde, mandan otro correo diciendo que se equivocaron, que hubo un excedente en los depósitos, por error humano, y que van a comenzar con los descuentos.